¿Cómo están? Muy buenas noches. 1 de julio de este año 2022. Bienvenidos a la revisión de las noticias. Los invito a ver los titulares. Funcionarios, colaboradores y algunos políticos marcharon en contra de la decisión del gobierno de cerrar el hogar Macera de Talcahuano. Se presentó la maqueta de lo que va a ser un memorial en el campus penquista de la UDEC, en recuerdo de Edgardo Enrique Froden, ex rector de la Casa de Estudios. ¿Cómo se puede cerrar el hogar de niños Carlos Macera en Talcahuano? Escuchemos a los niños. Con ese eslogan, algunos funcionarios, autoridades y colaboradores marcharon por la diagonal exigiendo que no se cierre el hogar Carlos Macera de Talcahuano. Decisión tomada por el gobierno hace un par de días. Los niños los quieren enviar a diferentes residencias. Esto es lo que nosotros no queremos que pase, digamos, por el vínculo que ellos tienen juntos hace muchos años. Ellos son hermanos, viven juntos hace tiempo. Entonces esa es la vulneración que yo creo que no queremos que vuelva a ocurrir. Mejor Niñez mencionó que no iba a mezclar infractores de ley con niños con vulneraciones, ya que ellos vienen con otro perfil. Ellos no están teniendo la herramienta necesaria en estos momentos para reparar lo que a ellos les sucedió y por lo cual repiten este patrón. Pero en 2019 una educadora del recinto fue denunciada por abuso sexual. Al siguiente año este hecho llegó a todo Chile. Funcionarios de carabineros dispararon a menores del hogar en un contexto que aún no es del todo esclarecido. Los 14 niños que residen en el lugar serán trasladados y es eso lo que les preocupa a quienes por años han trabajado con ellos y que son apoyados por las autoridades. La infraestructura era súper indigna, vidrios quebrados que pasaban meses sin reponerlos y bueno, finalmente como dije, todo tiene que ver con las precarias condiciones que los niños en el lugar habitaban y que fue un abandono sistemático por parte del Estado de Chile. Es importante el tema de la inyección de recursos y poder financiar realmente estos hogares y darle seguridad y bienestar a los niños y niñas de nuestro país que son los más vulnerados lamentablemente. Por lo tanto para nosotros el cierre no es la solución, nunca va a ser la solución. Es lo mismo que cierren nuestras casas y nos separen de nuestras familias. Niños que se encuentran en vulneración de derechos y que por distintas razones fueron separados de sus familias, hoy sienten revivir la experiencia. Consultamos al servicio Mejor Niñez sobre la decisión y las razones, pero no quisieron entregar nueva información. Evidentemente hay cosas que tienen que resolverse, pero no se van a resolver con un cierre apresurado, con un cierre que se está haciendo de manera torpe. El próximo miércoles vamos a pedirle a la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, que es la Cámara Fiscalizadora, que pueda ser invitada la Ministra, la Dirección Nacional de Mejor Niñez, también la Directora del Hogar y que esto se pueda revisar de manera de resguardar el bien superior de los niños. En el Bío Bío hay 483 niños, niñas y adolescentes que se encuentran viviendo en alguna de las 30 residencias de la región. Hablamos de distintas realidades que llegaron a un lugar en común, con falencias, carencias y como manifiestan los entrevistados, en situación de abandono. Para ellos y para los niños de este lugar, al parecer el cierre no sería la solución. Cambiamos de tema, Edgardo Enríquez Froden fue un ex-rector que tuvo la Universidad de Concepción, ex-ministro de Educación en el periodo de Salvador Allende y hoy se presentó una maqueta de lo que va a ser un memorial que se va a construir en dependencias del campus central de la Universidad de Concepción. Así luce este espacio actualmente en la Universidad de Concepción, entre la Casa del Deporte y la Laguna de los Patos. Así podría lucir a futuro, es el memorial de Edgardo Enríquez Froden, hombre que fue rector de la Casa de Estudios entre 1969 y 1972 y quien tuvo una destacada carrera como médico. Este es un trabajo, una idea que empezó ya hace más de 5 o 6 años atrás del Centro Cultural, de poder relevar la figura de un ex-rector que entregó muchas ideas, mucho trabajo a la comunidad universitaria y también a la comunidad social, él tuvo muchos cargos dentro de la comuna de Concepción. El memorial a esta figura que fue presidente del Colegio Médico Regional y Ministro de Educación en el gobierno de Salvador Allende fue meticulosamente seleccionado. La trayectoria del ex-rector fue justo en tiempos de profundos cambios en materia educacional y política en Chile. Vivió una etapa de transición en el sistema universitario chileno, fue uno de los pilares en la construcción del proceso de reforma universitaria y que le correspondió ser el primer rector elegido con participación de toda la comunidad de la Universidad de Concepción y por supuesto las múltiples tareas y funciones públicas que asumió tanto a nivel local, regional como nacional. Fueron tres meses de investigación de la historia de Edgardo Enríquez Frauden y lo que representó en una época compleja de nuestro país los que derivaron en el diseño de este hito. La manera en la cual se integra es absolutamente discreta y leve porque considera dos actores acá, que es el relieve y la arborización que hay alrededor de ella. Entonces, en relación a esas dos situaciones, a esos dos criterios, estas formas se incorporan al lugar y lo hacen como le cantan al lugar, hacen que el lugar sea más lugar. Un nuevo espacio de encuentro que tendrá el campus central de la Universidad de Concepción, un lugar que llamará a conocer más de este personaje penquista que lideró la Casa de Estudios hace ya algunas décadas. Edgardo Enríquez, padre de Miguel Enríquez y abuelo de Marco Enríquez Ominami. Hace algunas horas, porque fue en la jornada de ayer, los vecinos de Nonguén estaban muy felices ya que se declaró como humedal urbano justamente el humedal que está en ese sector, en Nonguén. Pero queremos revisar qué pasa con el estado de otros humedales. ¿Van a poder ser bien protegidos como el humedal que está ahí en Nonguén? ¿Cuánto falta para aquello? Hay algunos que están desprotegidos. La nota es de Flavio Araneda. La autoridad de gobierno en materia medioambiental afirmó que existen 13 humedales declarados como urbanos en la región del Bío Bío. Pichimapu es el primero de la comuna de Concepción. ¿Pero en qué etapa están los demás? Humedal Paicaví, Chimalfe o Ex Vasco da Gama, Humedal Price, Humedal Cárcamo, Rocuán Andalien, por nombrar solo algunos. Los humedales aquí en la región, hay algunos que se encuentran en etapas iniciales, otros que se encuentran en pleno proceso de recepción de antecedentes, como en el caso de la laguna La Señoraza en la comuna de Laja, y otros ya que se encuentran en etapas finales. Por lo mismo, estamos en conversaciones constantes con los alcaldes, con las alcaldesas, para informarles cuándo un humedal va a ser declarado humedal urbano. Procesos que avanzan, pero no como las comunidades quisieran. La organización Red de Humedales, Bío Bío y otras agrupaciones se reunieron con las Secretarías Ministeriales de Vivienda y Medio Ambiente. La razón, el Plano Regulador Metropolitano y las observaciones de Contraloría, donde especifican que los humedales a incorporar tienen que ser declarados oficialmente como urbanos, si no serán excluidos. Lo central en esto tiene que ver con la necesaria incorporación pronta de los humedales urbanos en la institucionalidad. O sea, de que el Ministerio de Medio Ambiente oficia rápidamente la incorporación de los humedales urbanos para que estos puedan ser incorporados dentro de la modificación del Plan Regulador Metropolitano. Aquí se requiere que el Ministerio en su totalidad se vuelque a ponerle urgencia a los humedales que son de nuestra zona. El pasado 8 de abril, las autoridades de la Delegación Presidencial, Ceremi de Medio Ambiente y de Salud, más abogados y organizaciones ambientalistas, realizaron la primera fiscalización al humedal Chimalfe por las reiteradas denuncias de vecinos y vecinas por camiones con escombros y maquinaria pesada. El resultado, gran cantidad de basura en el terreno y sumarios que se encuentran en curso. Hoy se espera que el municipio de Hualpén sistematice la consulta para definir los límites para su declaración urbana. Esa participación ciudadana de llamados cabildos, en donde se invitó a la comunidad a participar en tres jornadas para definir el polígono que se iba a mandar a la postulación para declararlo como humedal urbano. Ese proceso ya se hizo, ya ha pasado cerca de tres semanas, un mes, en donde la municipalidad se comprometió a sistematizar esta información y tener los polígonos propuestos para ver que se iban a entregar la solicitud de declaración. Los videos de vecinas y vecinos dejan claro el trabajo de maquinaria pesada en el sector del humedal Chimalfe. En nuestro recorrido periodístico nos encontramos con camiones trasladando escombros al interior del humedal. Nos comunicamos con la autoridad sanitaria que tomó razón del hecho y comprometió sus esfuerzos para realizar un informe que determine eventuales responsabilidades en un sitio que busca ser protegido por la ley de humedales urbanos. El mundo avanza a gran velocidad. Y no sabemos lo que traerán mañana. Pero sabemos que nuestra red de fibra óptica está lista porque estamos construyendo el futuro. Somos los primeros en Latinoamérica en ofrecer fibra 10G. 10 veces más que otras compañías. 10 veces más velocidad. Más estabilidad. Más capacidad. Más seguridad. Ya hemos conectado a casi un millón de familias. Y seguiremos impulsando el futuro digital en Chile. Entra al mundo y vive la experiencia del futuro. Mundo. Tecnología al alcance de todos. 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 Muy buenas noches. Soy Ricardo Cárcamo. Bienvenidos al bloque deportivo en TBU. Vamos a comenzar con el fútbol donde se retoma la acción en las principales competencias. En primera, Guachipato va a recibir mañana en su estadio a Curicó. Un Guachipato que viene de eliminar a Puerto Montt en Copa Chile. donde recuperó nombres importantes, sobre todo en ofensivas, Chris Martínez tuvo una muy buena serie y va a enfrentar a un equipo que también viene bien, que está metido en la parte alta de la tabla y que lo goleó en la primera rueda, así que una buena oportunidad para que Mario Sala y su equipo sigan metidos en zona de Copa Sudamericana, ese es el objetivo principal, pelear por estar en algún torneo internacional y para ello tiene que seguir haciéndose fuerte en casa. Recordemos que también en el último duelo de la primera rueda venció 1-0 a Palestino, lo que le permitió también cortar una racha de dos derrotas consecutivas. En primera vez también van a haber acción, en primer lugar Fernández Vial, que mañana visitará a Ranguer de Talca, un difícil compromiso para el Enco Abri Negro, que recordemos que cambió técnico, ahora Patricio Lira es quien conduce al Almirante, un Patricio Lira que también alcanzó a debutar al cierre de la primera rueda frente a San Felipe, en un empate a uno en el Esterroa y en Copa Chile volvió el triunfo Vial después de casi tres meses en el duelo de ida que derrotó a Higgins en el Esterroa y en la revancha cayó por 2-0, quedando eliminado en un duelo que también fue muy condicionado por el arbitraje. En este caso se espera que Harold Salgado, uno de los refuerzos principales que tiene el Almirante, sea de la partida. En el caso de Kevin Harvotel, que no pudo estar en la serie frente a los rancaguinos, seguirá fuera, se le están haciendo estudios, su lesión muscular se complicó un poco más, así que no podrá estar en el duelo ante los piducanos, que son uno de los equipos animadores del certamen de primera vez. Recordemos que Fernández Vial está penúltimo, entonces también una situación complicada que va a intentar revertir en esta segunda rueda. En el caso de la UDEC también viene Dulce, como se dice futbolísticamente, de la mano de Miguel Ramírez, cinco partidos dirigidos entre Copa Chile y torneo de primera vez, cuatro victorias, un empate, dejó afuera a La Serena en el torneo de Copa Chile y ahora va a enfrentar este día lunes a Melipilla en el Esterroa, va a buscar seguir esta racha. La gente de la UDECONCE está bastante ilusionada con lo que puede hacer en esta segunda etapa del torneo. Ya al cierre de la primera rueda tuvo un repunte que le permitió salir de la zona baja, pero está todo muy parejo, así que tiene que mantener la buena racha para tratar de encaramarse en lugares quizás de liguilla, incluso si es que sigue con este buen tranco. Ese partido, como les decía antes, se va a jugar el día lunes a las 20 horas en el Esterroa. Y un equipo que no va a jugar este fin de semana porque no hay acción en torneo de segunda, pero sí hizo noticias, es Deportes Concepción, que sumó a Gerardo Navarrete como su primer refuerzo de cara a la segunda rueda. Un Gerardo Navarrete que recordemos es canterano de la UDEC, tuvo pasos por el fútbol español, en su última etapa en Chile estuvo en O'Higgins y también en Unión Española. Un Gerardo Navarrete que llega con la aprobación de Oscar del Solar, quería nombres de experiencia en el medio campo considerando que sufrió harto, por ejemplo, con la lesión de Fabricio Manso en la primera parte del torneo, así que suma esa alternativa para un Deportes Concepción que retorna a la actividad el próximo fin de semana de visitante antiindependiente de Cauquenes. Y vamos a cerrar este bloque con lo que ha sido la acción de los Juegos Bolivarianos, donde los reportistas regionales han tenido muy buena participación, sobre todo en el Remo, las hermanas Abraham obtuvieron dos horas cada una, también Nahuel Reyes, también con dos oros, Felipe Cárdenas también obtuvo un oro. Y como ha pasado en diferentes competencias sudamericanas, de la mano de los remeros regionales, Chile fue el mejor en este deporte en los Juegos Bolivarianos. Ahora se está desarrollando el canotaje, donde también se espera medalla de parte de los deportistas regionales, y también queda una participación en el baloncesto, en el básquetbol, donde hay dos chicas de acá que son parte de la selección chilena, las jugadoras de la Universidad de Concepción, Josefina Biafora y Jenicel Torres. Bueno, eso ha sido todo por la entrega informativa de hoy día, los dejo invitados para que sigan junto a Francisco Parra en las noticias, y nos vemos el próximo lunes. Bienvenidos a Red América, ubicados en Aníbal Pinto 820, esquina Los Carreras. Precio y calidad en un solo lugar. Importadores directos de Asia Venta de productos al por mayor para empresas, pymes, comerciantes, colegios y público en general Encuentra las mejores marcas Sala de venta exclusiva para clientes mayoristas Presentando tarjeta de socios Obténla y accederás a beneficios especiales Síguenos en Facebook e Instagram Red América Mayorista No sabe fallar Seguimos y vamos con una información de tribunales Porque en la jornada de ayer, en la tarde se dio a conocer Que la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Concepción Integrada por los ministros Rafael Andrade, Juan Ángel Muñoz y Margarita Sangüesa Resolvieron mantener la resolución del Tribunal de Garantía de Cañete Que dejó sin medidas cautelares al Teniente Segundo Luis Videl Asid De 29 años y al Cabo Segundo Ricardo Seguiel San Martín de 31 Ambos imputados por el homicidio simple del comunero Jordan Jempi Machacán de 23 años Hecho ocurrido el año pasado en el marco del estado de excepción En la macro zona sur Vamos a escuchar lo que señaló en torno a este fallo Uno de los integrantes de la terna de jueces En este orden de ideas La sala decidió confirmar estos antecedentes Y decir que ambos quedan sin medidas cautelares Y en ella se resolvió, como decía, de esta manera Mantener sin prisión preventiva a ambos acusados Con una disidencia, con un voto en contra Que estuvo por revocar la resolución en ese sentido Y estimar que sí habían antecedentes Que permitían decretar la prisión preventiva No solo de quien aparece como el autor directo Sino también de quien aparece como el autor indirecto Bueno, ahí estaba el detalle de uno de los ministros El hecho se registró el 3 de noviembre del 2021 En el marco de un operativo Que llevaba a cabo la Armada y Carabineros En la ruta P-72 Que une Cañete con Tirúa Esto cerca del kilómetro 8,3 En el sector de San Miguel Provincia de Arauco La investigación del fiscal Nelson Vigueras Se basó en registros de cámaras GoPro Que los infantes de Marina portaban en sus cascos Registros que algunos se han dado a conocer En las últimas semanas En la evidencia aparece el teniente Videl Asid Entregando órdenes a Seguiel San Martín Para disparar con el fusil FN Falc calibre 5.56 Que portaba hacia un paradero en el cual había un sujeto Que habría estado disparando una escopeta Se dijo en su momento que fue un enfrentamiento Finalmente el Ministerio Público dice que no fue tan así Y que se habría atacado sin justificación Se habría disparado a la víctima Quien se encontraba en dependencias de su hogar Y que murió Jordan Jempi de 23 años Quedan sin medidas cautelares entonces Los infantes de Marina Vamos con la noticia del día Porque estuvimos con parte de la locución en vivo Del Ministro Mario Marcel En la presentación de la reforma tributaria La esperada reforma tributaria Que anunció esta jornada El gobierno en voz del Ministro de Hacienda Ahí está Mario Marcel Es una reforma tributaria que pretende recaudar 4,1% más del PIB Subiendo los impuestos al 3% de las personas Y baja el de las empresas de 27 a 25 Se modifica la ley de Royalty a la minería Eleva la tasa por la ganancia de capital Por operaciones bursátiles a 22% Elimina la exención de pago por arriendo DFL2 y crea un impuesto del 1,8% A las sociedades no operativas El nuevo impuesto a la riqueza Grabará a 6.300 personas Con fortunas mayores a 5 millones de dólares La gradualidad Con la que esperan recaudar será Para 2023 se proyecta un 0,6% del PIB En 2024 1,8% En 2025 el 3,1% Y en 2026 el 4,1% del PIB Vamos a escuchar La palabra del Presidente Gabriel Boric En torno a lo que fue este anuncio De reforma tributaria Los derechos sociales que buscamos financiar De manera responsable Con ingresos permanentes Para gastos permanentes Es darle un colchón de seguridad Tranquilidad, certidumbre A las familias de Chile En educación En salud En desarrollo regional En equidad territorial Los fondos que recaudemos Más allá de lo específico Que mencionaba el Ministro Nos van a permitir también Liberar otros espacios Por ejemplo Una de nuestras propuestas Del programa de gobierno Es aumentar significativamente El fondo común municipal Mayores recursos Incluso para los gobiernos regionales Avanzar más adelante En rentas regionales Fueron parte De los anuncios De esta reforma tributaria De hoy La noticia del día Claramente En el ámbito económico Porque es la reforma Con la cual el gobierno Pretende financiar Gran parte De lo social Del componente social En su programa De gobierno Muy bien Y ahora Vamos con El Twitter A continuación De Gabriel Boric Justamente A quien veíamos En pantalla Gabriel Boric Fond Presidente de la República Pero por otro tema Ya Comunicó lo siguiente Acabo de conversar Con el presidente De Ucrania Zelensky Iwa Arroa A quien le expresé Mi solidaridad Y nuestra disposición A apoyar Las condenas A la invasión En organismos Internacionales Los 18 muertos Hoy en Odessa Por ataques rusos Son inaceptables La reacción Del mandatario Del presidente De Chile Y quien Da a entender De que Conversó Esta tarde Le expresó Su solidaridad Al presidente De Ucrania Zelensky En un día Donde hay conmoción Y hay impacto Y rechazo mundial Por el ataque Al parecer De fuerzas rusas Contra Un Conjunto De departamentos En la ciudad De Odessa Que ha sido catalogado Por muchos países Como inaceptable Inhumano También tomando en cuenta La condena de Alemania Al ataque ruso En territorio Ucraniano Vamos con la encuesta Del Twitter A continuación Ordena liquidación Forzosa De Las farmacias Populares Una especie De quiebra Esto por Una deuda De 1200 millones Con un proveedor ¿Qué opinas? Es un caso puntual Dice el 11,4% Mal invento político El de las farmacias Populares Dice el 42,9% Son víctimas Del mercado Dice el 17,1% Y han hecho Una gran labor Asegura El 28,6% Lideró La encuesta La segunda opción Que fue un mal invento Político Este programa De farmacias Populares Creado por Daniel Jadue En la comuna De Recoleta Y que después Se extendió A lo largo Del país Tiene varias miradas Esto Esta es una fotografía En el Twitter Y la gente Que votó Opinó Mayoritariamente Por la segunda Alternativa ¿Qué dice el pronóstico Del tiempo? Hoy la lluvia Estuvo ausente Durante casi toda La jornada En el Gran Concepción Concepción Y la provincia Penquista Nublado y chubascos Con una máxima De 10 grados Este sábado Nublado el domingo Y nubosidad parcial El lunes 10 y 12 grados De máxima Respectivamente Los Ángeles Y Bío Bío Nublado y chubascos El sábado Con 10 grados De máxima Nublado el domingo 10 la máxima El lunes 11 grados De máxima Nublado y chubascos Va a llover Y va a ser frío Lebo y Arauco Y la provincia Y la provincia De Arauco Nublado y chubascos Mañana sábado Con una máxima De 10 grados Domingo nublado Con una máxima De 10 Parcial El lunes Con una máxima De 12 grados Gracias por informarse Con nosotros Un nuevo informativo Mañana a las 20 horas También edición de TVU Noticias Central En día a sábado Con Flavio Araneda En la conducción Quédese junto a TVU Porque ya nos preparamos Para un nuevo mensaje directo Buenas noches Con un nuevo mensaje directo Con un nuevo mensaje directo Con un nuevo mensaje directo CC por Antarctica Films Argentina